La fuente de la juventud ¿Sabías que en un año una enorme cantidad de las células de tu cuerpo se renuevan completamente? O sea que cada año casi que soy una nueva yo. ¿Dentro de un año te gustaría que tu cuerpo y tu mente fueran de mejor calidad? ¿O te conformas con colaborar con un proceso sutil de decadencia? ¿Qué tal? Soy Alba Molina y te doy la bienvenida a... Gracias a Dios, es lunes. En realidad, el proceso de renovación de nuestras células va desde un día hasta 15 años. Excepto las neuronas del sistema nervioso central, esas casi ni se renuevan. Por eso es tan importante cuidarlas. La calidad de las nuevas células depende de varios factores. Y la buena noticia es que podemos controlar la mayoría de ellos. Por ejemplo, la nutrición. Claro que hay factores culturales y religiosos y condiciones físicas específicas que podrían limitar lo que comemos. Y eso se respeta. Pero no hay excusa para mantener en nuestra dieta normal ciertos alimentos. Bueno, tal vez en excepciones muy esporádicas. Comes muchos alimentos refinados o procesados. O sea que están cocinados a altas temperaturas o que se les ha agregado una gran cantidad de azúcar, colorantes, alcohol, químicos, para que puedan durar más tiempo y para poder hacerlos más atractivos a la vista. Por otro lado, ¿ingieres muchas frituras o exceso de grasa animal? Estos alimentos no te van a ayudar a generar células de buena calidad. Los alimentos procesados que sí pueden ser tus aliados, en cantidades sensatas, son las frutas deshidratadas y las semillas tostadas, preferiblemente sin sal o con muy poca. Y por supuesto las especias secas, ya sea para condimento o como infusión para té. En cuanto a los alimentos vivos que sí te rejuvenecerán, si haces que sean la mayor parte de tu alimentación, son aquellos que puedes ingerir crudos. Es decir, frutas, hortalizas, verduras, leguminosas germinadas. Si te gusta el pescado, hay varios que se pueden consumir crudos, solamente cocinados en limón y sal, ceviche. Y también trata de ingerir comidas integrales, o sea, con toda su fibra. Y no olvides la importancia de tomar por lo menos entre 2 y 3 litros de agua diariamente. En cuanto a ejercicio, lo más importante es hacer estiramientos diarios y elegir algo que realmente disfrutes hacer para poder volverlo hábito. Y con media hora diaria es suficiente, a menos de que te apasione hacerlo por más tiempo, aunque con cuidado, pues todo exceso puede ser nocivo. Por otro lado, te recomiendo no entregarle la responsabilidad de tu buena postura a los muebles ergonómicos, pues podrían hacer que tus músculos se vuelvan perezosos. En lugar de eso, concientízate de tu postura, enderezate y contrae los músculos en forma natural. Es muy importante revisar el estilo de vida. Y aunque lo ideal es traer buenos hábitos desde que somos niños, nunca es tarde para mejorar la condición del cuerpo y de la mente. Por lo tanto, además de la buena nutrición y el ejercicio físico, es muy importante ejercitar la mente. ¿Cómo? Fortaleciendo la memoria al aprender nuevos idiomas, leer, resolver crucigramas, haciendo actividades creativas, reír con frecuencia, socializar con personas sinceras y que desean nuestro mayor bien, manteniendo una comunicación abierta, compasiva, respetuosa y muy positiva. Y ante todo, evitemos el estrés y el aislamiento apático. Los pensamientos negativos sí se pueden cambiar por otros de sincera gratitud y amor. Y sí hay infinidad de razones para estar agradecidos. No hay que forzar la felicidad desde lo externo para fingir un comportamiento que no ha nacido espontáneamente. Te lo dice alguien que en el pasado se dejó atrapar por una depresión profunda y que hace casi dos décadas logró salir de ese bloqueo emocional sin medicamentos, solo cambiando la percepción de sí misma y del mundo. Como efecto del cambio de mentalidad, también fue cambiando el cuerpo al bajar 34 libras, o sea, como 15 kilos y medio, de una forma muy fácil, porque el cuerpo es un reflejo del peso mental y emocional que llevamos. La sanación vino de adentro hacia afuera. Y un factor importante fue la meditación y soltar lo viejo para recibir la nueva visión de vida. Es como formatear el disco duro de una computadora e instalar solo los programas y las aplicaciones que sí van a ser útiles, divertidos, creativos y productivos. Por eso amo tanto todo lo que he venido haciendo a nivel profesional desde hace 17 años. La transformación que he visto también en mis clientes de coaching y la inspiración que me reportan muchos de los que participan en mis actividades, tanto de charlas concierto o que me siguen en publicaciones, confirman mi gratitud por todas esas experiencias pasadas que viví, las herramientas que he adquirido y el inmenso amor con el que entrego mi aporte para todos y cada uno. Recapitulando La verdadera fuente de la juventud depende de lo que eliges a cada momento en cuanto a salud física, salud mental, estilo de vida, entorno que incluye el ambiente y la influencia de otros, actitud hacia la vida y tu conexión espiritual. Anímate para dar ese importante paso hacia tu balance, tu libertad, tu gozo y tu crecimiento. Te ofrezco mi mano para lograrlo. Te deseo una muy feliz semana. Hasta luego. Te deseo una muy feliz semana.